Hola, hoy vamos a hacer una carne al sartén con papas criollas en salsa de queso. Los ingredientes que vamos a utilizar para hacer las papas son Papas criollas pequeñas 1 libra de queso doble crema 1 litro de leche 4 cucharaditas de maicena 1 cuarto de mantequilla Pimienta Sal al gusto Los ingredientes que vamos a utilizar para sazonar la carne son los siguientes Carne de cerdo, cúrcuma, pimienta, comino, ajos y sal Ya tengo las papas lavadas, las voy a llevar a cocinar con un poco de sal y agua Para esta receta utilicé 5 libras de papa Mientras la papa se cocina vamos a adobar la carne Y para esto vamos a utilizar los condimentos que hemos descrito al comienzo del video Mezclamos todo y dejamos que la carne coja su sabor por 2 horas Pasado este tiempo vamos a llevar la carne al sartén y utilizamos un chorrito de aceite Mientras la carne se está dorando vamos a hacer la salsa para nuestras papas Así que empezamos rallando el queso doble crema Después de rallar el queso en un recipiente agregamos un litro de leche Seguidamente agregamos la mantequilla Sal, pimienta y la maicena Y por último nuestro queso doble crema Mezclamos y lo llevamos a fuego medio Lo revolvemos constantemente para que no se nos vaya a pegar ni a quemar Después de 10 minutos ha cogido esa textura y ya está listo Ahora procedemos a emplatar Y bañamos las papas criollas en salsa de queso Este plato es muy fácil de hacer y sirve para ocasiones especiales Aquí lo estamos acompañando con una ensalada dulce Y bañamos las papas criollas en salsa de queso